¿Dónde y no la reflota en mi hija o en Dios? ¿Y querés usar métodos legales? ¿O de los otros? ¿Qué otros? Bueno, hay mano de obra desocupada que a veces se ocupa de... asustar. Señor, por favor. Pero te volviste loco. Que me haya vuelto empresaria no significa que me haya vuelto pistolera. A veces no hay diferencia. Iba, a veces no hay diferencia. Por supuesto que soy yo, Belén. Supongo que no te habrás olvidado, ¿no? Sí, sí, sí. Me muero por verte. Por escucharte cantar a lo Marlene Dietrich. Mira, yo creo que si logramos entretenerla un poco vamos a poder ocuparnos del nuevo producto y lanzarlo sin problemas. ¿Entretener? ¿Entretener a Helen? Sí. ¿Y cómo? Bueno, sí, encontrándole una ocupación fuera de la empresa y nosotros ni tanto. No creas que iba a ser tan fácil. Lo que es él no tiene que comer, es cierto. A mí lo tiene de tú. ¿Qué haces vos acá? Hola, Eva. Hola. No tienes nada que hacer acá. ¿Por qué no te vas? ¿Eh? Tranquilo, señor. Tomás tiene que hacer algo muy importante. Venir a buscarme. Seguro que se fue herido. Si Junior se fue herido, es un problema de él. Ya se le va a pasar. ¿Pero no viste la cara que puso? La única cara que tiene, Eva. De salame. No sea malo. Puso mala. ¿Por qué no me dejaste decir la verdad? Se hubiese desengañado de una vez y para siempre. Sí, tenés razón. Pero mejor lo decimos juntos. Y a todos. Un anuncio oficial. ¿Anuncio oficial de qué? ¿Cómo de qué? ¿De qué somos novios? Oíme, lechuguino pispireto. Vos no me estarás vendiendo un buzón, ¿no? Para nada. Contéstame. ¿Somos novios o no somos novios? Somos. Resomos. Entonces, lo vamos a anunciar con fecha de casamiento y todo. Me sorprendí, Laureano. Yo pensé que estabas noviando con esa empleadita. ¿Cómo se llamaba? María. Por favor, por favor, por favor, por favor, ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo quién es una exageración? Yo salí con esa chica dos otra vez y nada más. La única verdad era que yo te dije. No he podido olvidar lo nuestro, Testra. No, no. Perdóname. Me fui a la manicura. Te extraño. Te extraño. Hay muchas cosas que quiero hablar con vos. Quiero hablar de cosas de mí, de la empresa, de nosotros. ¿Por qué no vamos a comer mañana? Mañana, sí. ¿Entonces mañana? La manicura. Sí, sí, la manicura. Mañana. 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 Helen. Agustín. Helen, estuve... estuve pensando su idea de adoptarme y se me ocurrió que el registro civil no va a mirar con buenos ojos esto porque yo ya soy un... un chico bastante creciéito. Ya me di cuenta. Pero... hay otras cosas que se pueden hacer en un rito, Sibyl. ¿Como qué? ¿Por qué no lo discutimos a la noche cenando? Esta noche no. Pero mañana. Ah, ¿me parece bien? Muy bien. Bueno. Yo quería hablar con él. Sí. Sí, sí. Los dejo. Yo... terminé. ¿Qué puedo hacer por vos? Yo... Yo quería, yo quería... Sí, 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 ya sé. Decirme que me extrañas mucho y que querés invitarme a cenar. ¿O me equivoco? Él es la facultad para adivinar el pensamiento. Bueno, sí. Sí. Vamos a cerrar esta noche. Ah, no. Mañana. La noche de las cenas es... Mañana. Ah, ah, la maricula. Loca, 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 loca me tiene, loca. Te juro que hay momentos en que me dan ganas de echarla de esta casa. Pero, por favor, Rosalía. Blanca es una gran persona. Además, te quiere mucho. Es una entrometida. Estoy harta de escucharla preguntándome y preguntándome por ese maldito secreto. No, 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 eh. No. En todo caso, si hablamos del secreto, el problema no es Blanca, sino... No por mucho tiempo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Malvina. ¿Dónde está? ¿Qué? Te oigo tensa. ¿Qué te pasa? Nada. No me pasa nada. ¿Qué quisiste decir acerca de Gélez? Hola, Junior. Sí, soy yo, Malvina. Te llamo para decirte que la cosa está grave. Realmente muy grave. Ay, pero claro, estúpido. ¿Por qué te crees que te estoy llamando? Pero sí, sí, me lo dijo hoy. Me lo dijo en la cara. ¿Cómo que me dijo? Me dijo que se había puesto de novio con mi prima, eso. Ay, no sé, no sé, Junior. ¿Qué sé yo qué voy a hacer? Lo único que sé es que no puedo seguir así. Ay, te lo juro, te lo juro por... por la luz que me alumbra, pero... Ay, antes los prefiero a los dos, vos. No sé. Oh, Juan Pio. Nada de trampas. Me pediste que te acompañara porque tenías que buscar algo importante. Así que lo buscas y enseguida no vamos para mi casa. Pero no, por favor, por favor, ¿a qué tenés miedo? Pero, ¿quién te crees que soy? El Conde Drácula en persona. Está bien. Está bien, tranquilo. Quiero hablar con vos de algo importantísimo. Sentate. De acuerdo. Pero ni sueñes que lo haga en la cama. Aquí estoy comodísima. Eva. Como quieras. ¿Y bien? Quiero hablar con vos de algo importantísimo. Eso ya lo dijiste. Ah, claro. ¿Y cuál es el tema? Vos. Qué casualidad. Mi tema favorito. Eva, no es broma. Quiero que hablemos de vos. Si somos novios y existe un libraco que dice lo que podemos y debemos hacer. Yo quiero agregar algo muy importante. ¿Ah, sí? ¿Y qué es? Basta de mentiras. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿A qué viene eso? A que quiero saber todo. Si sos la hija de Benjamín, entonces no sos una pacheco huergo. Eso ya lo sabías. Sí. Pero quiero saber toda la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué estás mintiendo a todos? ¿Por qué estás mintiendo a todos?